Bueno mi gente de Toreo en la calle, tengo el botín de oro para mí, el mejor jugador de Colombia, del fútbol colombiano. Vea, tío, le voy a hacer una preguntita nomás, para la gobernadora del Valle. Tenemos la mejor gobernadora del Valle, fue la que, la mejor gobernadora de Colombia, pues. Tenemos los juegos departamentales. Ustedes nos van a dar el triunfo el sábado. Vamos, o no. A ver, en nombre de Dios vamos a dar todo para poder quedar campeón. Bueno.